¡Ay, qué puritana tan encantadora hace usted, Lady Windermere! El objetivo era innecesario, Lord Darlington. No me fue posible contenerlo. Yo puedo resistir a todo menos a la tentación. ¿Tiene usted la pose moderna de la debilidad? No, no es más que una pose, Lady Windermere. La duquesa de Berwick y Lady Agatha Carlyle. Entran por el fondo la duquesa de Berwick y Lady Agatha y sale parqueado. Querida Margarita, ¡cuánto tiempo sin verla! Mi hija Agatha, ¿no se acuerda de ella? ¿Qué tal, Lord Darlington? A usted no le presento a mi hija. Es usted demasiado malo. No me diga eso, duquesa. Como hombre malo, soy un completo fracasado. ¿No hay por ahí quien dice que en toda mi vida he hecho nada realmente malo? Claro que eso lo dicen a espaldas mías. Sí, ¡qué malvados! Agatha, te presento a Lord Darlington. Mucho ojo con creerle una sola palabra. No, no, gracias, ya he tomado el té, querida. Lo acabamos de tomar en casa de Lady Marby. Un té bastante malo, por cierto. Como que apenas pudimos probarlo. No tiene nada de extraño, se lo suministra a su propio yerno. Agatha está loca de contenta pensando en su baile de esta noche, querida Margarita. Bueno, no crea usted que va a ser un baile de gala, duquesa. No es más que una reunión de íntimos, en honor de mi cumpleaños. Acabará muy temprano. Muy temprano, muy poca gente. Y toda muy escogida. ¿No es eso? Vamos, tratándose de usted, querida Margarita, ya es de suponer que todo, toda la gente será muy escogida. Su casa es una de las pocas en Londres a las que se puede llevar sin miedo a Agatha y a mi marido. Ay, no sé qué va a ser de la sociedad al paso que vamos. Se ve cada señora por esos salones. En los míos, por ejemplo, y no es culpa mía. Los hombres se ponen furiosos si no se les invita. Realmente deberíamos hacer una campaña contra ellas. Yo la haré, duquesa. Lo que es en mi casa, le aseguro que no entrará nadie que haya dado que hablar. Vamos, vamos, no diga eso, Lady Windermere. Tendría usted que cerrarme la puerta. Ay, los hombres, no importa. Las mujeres. Ya es muy distinto. Somos demasiado buenas. Algunas, por lo menos. Pero, nos están arrinconando demasiado. Me parece que nuestros maridos acabarían por olvidar nuestra existencia si de cuando en cuando no les molestásemos un poco. Lo preciso, nada más para hacerles recordar que tenemos derecho a hacerlo. ¿Qué curioso? ¿Qué curioso es el juego del matrimonio, duquesa? La mujer tiene todos los triunfos. La mujer tiene todos los triunfos y, sin embargo, invariablemente pierde la baza. ¿La baza? ¿La baza? ¿Llama usted baza al marido? ¿Qué? ¿Encuentra usted demasiado bonito el nombre? Cuidado, que es usted mala persona, mi querido Lord Darlington. Lord Darlington. Lord Darlington habla siempre sin pensar lo que dice. ¿Qué? Le asegura usted que no, Lady Windermed. ¿Entonces por qué habla usted de la vida con esa ligereza? ¡Ja! Porque a mi juicio la vida es una cosa demasiado importante para hablar de ella en serio. ¿Qué ha querido usted decir con eso? ¡Apiárese de mis pocas luces, Lord Darlington, y explíqueme qué ha querido decir! ¡Prefiero no hacerlo, duquesa! Hoy día, ser comprensible es una falta de habilidad. ¡A los pies de usted, duquesa! Y ahora, Lady Windermed, hasta la vista. ¿Tiene algún inconveniente en que venga esta noche? ¡Déjeme usted venir! Venga si quiere, pero con la condición de que no dirá a nadie tonterías que no sienta. ¡Vaya, empieza usted a corregirme! Cosa muy peligrosa, Lady Windermed, corregir a nadie. ¡Qué mala cabeza tan simpática! ¡Me alegro que se haya ido! ¡Qué bonita está usted! ¿Dónde se hacen los trajes? Ahora, querida Margarita, debo decirle lo apenadísima que estoy por usted. ¡Ágata, querida! ¡Qué mamá! ¿Querrías ponerte a ver aquel álbum de fotografías que está allí? ¡Sí, mamá! ¡Qué buena es! Y tan aficionada a las fotografías de Suiza. Un gusto purísimo, ¿verdad? ¡Pues sí! Querida Margarita, estoy apenadísima por usted. ¿Y por qué, duquesa? ¿Por qué va a ser? ¿Por esa horrible mujer? Y todavía, menos mal, si no se vistiera tan bien y fuera un poco peor parecida. Augusto, mi lamentable hermano, usted le conoce. Un castigo para todos nosotros. Bueno, pues Augusto está completamente chiflado por ella. Figúrese, una mujer que no se puede admitir en sociedad. Hay muchas mujeres que tienen un pasado, pero esta me han dicho que tiene, por lo menos, una docena. Y todos ellos de gente bien. Pero, ¿a quién se refiere usted, duquesa? A Mrs. Erling. Mrs. Erling. Es la primera vez que oigo ese nombre, duquesa. ¿Qué tengo yo que ver con Mrs. Erling? Pobre Margarita. Agatha, querida, ¿qué mamá? ¿Quieres salir a la terraza a ver la puesta de sol? Sí, mamá. Qué obediente es. Y qué aficionadísima a las puestas de sol. Cosa que demuestra una sensibilidad muy refinada, ¿verdad? A fin y al cabo, no hay nada como la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que ocurre, duquesa? ¿Por qué me hablaba usted de esa mujer? Ja, 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 ja. Pero, ¿realmente? No, ¿sabe usted? Le aseguro que todos estamos consternados. Anoche mismo, en casa de Lady James, todo el mundo hablaba de lo extraordinario que era que entre todos los hombres de Londres, fuera Windermere, el que se portara así. Mi marido. ¿Y qué tiene que ver mi marido con una mujer semejante? ¡Ay! Esa es precisamente la cuestión, querida. Por lo menos, él va a verla continuamente y se pasa horas y horas en su casa. Y mientras él está allí, ella no recibe a nadie. No es que vayan a verla muchas señoras, no. Pero, en cambio, tiene un sinfín de amistades de sexo masculino. Todos esos calaveras de profesión. Y mi hermano, entre otros, como le dije. Y esto es justamente lo que agrava la conducta de Windermere. Y nosotros, que le teníamos por un marido modelo, mis sobrinas, la Seville, usted las conoce, creo, unas muchachas muy caseras y feas, horrorosamente feas, pero tan buenas. Se pasan la vida al balcón haciendo labores de fantasía. Y esos trajes para los pobres, horribles, sí, pero muy útiles en estos tiempos tremendos de socialismo. Pues figure usted que esa mujer ha tomado una casa frente a la de ellas. Parece mentira, una calle tan respetable. No sé realmente a dónde vamos a parar. Bueno, pues ellas me han dicho que Windermere va a verla cuatro y cinco veces por semana. Bueno, ellas lo ven entrar. No tienen más remedio. Y aunque no sean aficionadas a chismes y cuentos, pues claro, no han podido menos de contárselo a todo el mundo. Y lo peor, según parece, es que esa mujer vive. Y muy bien, a costa de alguien. Pues hace seis meses, cuando llegó a Londres, no traía, por decirlo así, ni un céntimo. Y ahora tiene esa casa divinamente puesta, según dicen los que la han visto. Y coche propio. ¿Y qué es hecho? Todo hecho desde que conoce a ese pobre Windermere. Ah, no puedo creerlo. Pues es la pura verdad, querida. Todo Londres lo sabe. Por eso he creído. Mi deber es venir a hablar con usted para aconsejarla. Que se lleve a Windermere una temporadita fuera de Londres. A Trubel, por ejemplo. O a Niza. O a algún sitio donde se distraiga. Y donde usted pueda vigilarle durante todo el día. No sabe, querida, las veces que en mi vida de casada he tenido que fingir alguna enfermedad y resignarme a beber las aguas minerales más desagradables con tal de sacar a Berwick de Londres. Era de un corazón tan sensible. Aunque, eso sí, puedo asegurar que nunca dio mucho dinero a nadie. En esto, por lo menos, es de principios muy elevados. Es imposible, duquesa. Le digo a usted que es imposible. No hace más que dos años estamos casados. Nuestro hijo no tiene más que seis meses. ¡Ay, ay! Y ese encanto. ¿Cómo sigue? ¿Es niño o niña? Espero que niña. Ah, no. Ahora recuerdo que es un niño. Lo siento. Los niños son muy malos. El mío es de una inmoralidad atroz. No puede usted figurarse a qué horas vuelve a casa. Y eso que acaba de salir del colegio hace pocos meses. No sé. Realmente. ¿Qué les enseñarán a ti? ¿Cree usted que todos los hombres son malos? ¡Absolutamente todos! ¡Sin excepción! Y que nunca mejoran. Se vuelven viejos. Pero mejores jamás. Windermere y yo nos casamos por amor. Sí, así empezamos nosotros. Solo las amenazas constantes y brutales del suicidio de Berwick me hicieron aceptar su mano. Y sin embargo, antes del año ya estaba corriendo detrás de toda clase de fardas negras y blancas, finas y ordinarias. Y todavía en la luna de miel lo pesqué con una de mis doncellas. Una muchacha muy bonita, muy decente. Claro que la despedí enseguida, sin certificado. O no. No recuerdo. Recuerdo que se la cedí a mi hermana. Ese pobre Sir George es tan corto de vista que creí que no importaba. Pero importó. Importó, según parece. Bueno, hija mía, tengo que irme esta noche. Y comemos fuera. No vaya usted a tomar demasiado a pecho esa pequeña aberración de Windermere. Lléveselo usted al extranjero y ya verá. ¿Cómo vuelve a usted? ¿Cómo vuelve a mí? Sí, hija mía. Esas condenadas mujeres nos quitan nuestros maridos. Pero estos acaban siempre por volver a nosotras. Aunque eso sí, un tanto averiados. No le haga usted ninguna escena. Los hombres detestan las escenas. Ha sido usted muy buena, duquesa, en venir a contarme todo esto. Pero no puedo creer que mi marido me sea infiel. ¡Ay, hija mía! Así era yo antes. Ahora sé ya que todos los hombres son unos monstruos. Lo único que se puede hacer es dar bien de comer a esos bandidos. Un buen cocinero hace maravillas. Y eso ya lo tiene usted. Pero, ¿no irá a llorar, mi querida Margarita? No tema usted, duquesa. Yo nunca lloro. Hace muy bien, querida. Las lágrimas son el refugio de las feas y la ruina de las bonitas. ¡Agata, querida! ¿Qué mamá? Di adiós a Lady Windermere y dale las gracias por tu deliciosa visita. Y entre paréntesis, muchas gracias por haber enviado una invitación a Mr. Hopper. Ese australiano tan rico y de quien tanto se está hablando ahora. Su padre hizo una fortuna enorme vendiendo no sé qué clase de conservas. Pero él, él es muy interesante. Y me parece que se interesa mucho por la conversación tan espiritual de Agata. Claro que nosotros sentiríamos mucho tener que separarnos de ella. Pero a mi juicio, una madre que no es buena madre, no se separa de una hija todos los años. Y acuérdese de mi consejo. Lléveselo de Londres lo antes posible. Es el único remedio. Adiós otra vez, querida. ¡Vamos, Agata!